os va a recitar un poema de Vicente Mojica, poeta aligantino que se cumple en 2023 el centenario de su nacimiento. Se titula La paz nos esperaba. Para después de todo, la paz nos esperaba. Era una isla en medio de aquel mar, isla lejana, perdida casi entre la bruma, apenas un vago sueño azul en la distancia. Por donde, corazón, espera niño, se llega hasta sus playas. Recuerdo aquella tarde en que el odio adquirió alas y surcó el cielo limpio y floreció en las espaldas en forma de fusiles, en canciones, en las roncas, en gargantas. Náufrago del amor y la ternura, el hombre se hizo fiera, le crecieron las garras y olvidó que era hermano y que existían las rosas y que al pie de las cunas muchas madres rezaba. Por donde, corazón, espera niño, se vuelve a la esperanza. Un viento de rencores le ahogó a la noche el alba y la vida se sumió en las negruras de eterna madrugada. Por donde, hacia la isla, espera, niño, calla. A lomos de un leve aire iba el silencio, derramando su paz enamorada sobre la frente blanca de los muertos por los campos de España. Evidentemente, el poeta se refiere al tiempo de la guerra civil, aunque el poemario, la primera edición, es de 1966.